El subcomité de programa, presupuesto y administración de la OPS está reunido en Washington para examinar el presupuesto y el programa de la organización y formular recomendaciones al comité ejecutivo. Actualmente está compuesto por representantes de México, Paraguay, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Guatemala y Venezuela. También estuvieron presentes Argentina, Brasil, Canadá y Surinam. En el primer día, el subcomité eligió a México para presidir el organismo, a Estados Unidos para la vicepresidencia y a Panamá para la relatoría. La directora de la OPS, doctora Mirta Roses, agradeció la presencia de los países y pidió que se den tiempo para el debate. Añadió que el objetivo del encuentro es tratar de dar al comité ejecutivo la información más detallada posible para discutir el presupuesto. Varios países presentes elogiaron la transparencia con la que la OPS ha manejado sus cuentas y proyectos. El subcomité es un órgano consultivo auxiliar del comité ejecutivo que se ocupa de los aspectos relativos al programa, al presupuesto y a la administración. Está integrado por siete miembros y se reúne una vez al año, aunque puede tener sesiones extraordinarias cuando se analiza el presupuesto por programas de la organización. El subcomité es un órgano consultivo auxiliar del comité ejecutivo.